Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a un vídeo del canal donde seguimos con el serial de audios filtrados de Florentino Pérez por parte del diario digital El Confidencial. Parece ser que ya están dando los últimos coletazos porque solo hay dos audios que han sacado desde el día de ayer, ¿vale? Así que no sé si es que ya se les está terminando el material o no sé, la verdad. Pero bueno, imagino que de todas las conversaciones que tienen de Florentino Pérez, de tantas cenas y comidas, pues podrían aprovechar para también sacar las cosas buenas que dice de la gente, ¿no? Ya han sacado todo lo malo, pues que ahora empiecen a sacar las cosas buenas, ¿eh? Para por lo menos, pues, que sepamos que tiene algo de sentimiento, ¿no? Florentino Pérez, ¿no? Que tiene algo de sentimiento, no lo sé. En fin, señoras y señores, ya sabéis cómo apoyar este vídeo con el botón de me gusta si os gusta. Y una recomendación que hago, que no os he dicho, ¿vale? A toda esa gente que se dedica a insultar en los comentarios, ya sea a mi persona o a Florentino o al que le dé la gana, que sepa que YouTube borra automáticamente todos los comentarios que tengan insultos, ¿vale? O sea, que de nada sirve que pongan insultos porque primero los borra YouTube y luego, pues, que yo no les puedo contestar porque muchas veces me encuentro que me llega una notificación, intento leer el mensaje, ¡pum! Ha desaparecido, ¿eh? Porque contenía insultos y demás historias y no les puedo contestar. Sabéis que a mí me gusta contestar a todo el mundo, pero si desaparece el mensaje, pues tampoco puedo hacer magia, ¿no? Vamos a la carga con los dos audios que tenemos hoy. Uno es brutal, ¿vale? Es brutal, yo creo que dentro de todas las rajadas que ha pegado, con esta por lo menos te partes de la risa, ¿no? Te partes de la risa, la verdad, ¿eh? Que es la de Mesut Ozil, ¿eh? Que mucha gente ya me ha dicho, oye, saca la de Mesut Ozil, no sé qué. Pues aquí viene, señores. Vamos a escucharla, ¿eh? Es brutal, la verdad. Por cierto, fecha 15 de octubre de 2012, ¿vale? Está hablando de Mesut Ozil, ¿eh? Ya sabéis, el alemán medio turco, ¿no? Este viene aquí con una novia. Bueno, este es de esos, con 21 años viene, son de estos de tercera generación turcos. Bueno, pues empezaba el partido y hacía así. Y bueno, y descubre Madrid, macho, o sea, ni turco, ni polla, ni tercera generación, ni la novia. Le manda a la novia a tomar por el culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana, de mi vida. Pero él cogía a mí un privado, se iba allí, le echaba un polvo, volvía, no sé qué. Y ya un día le toca los huevos al mobriño, que tiene mucha gracia. Y le dice, oye, esto, Ozil, el besugo, me lo llama, me lo llama el besugo. Dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, le echamos, sí, sí, claro, no sé. Y le dice, mira, esa día con la que sales se la ha feriado. Todo el Inter, todo el Milán, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Y creo que el besugo, así como lo decía. Ahora, le haces el mío dejando. Pero tú eres de ese animal de bello, ¿estás ese? Dice, incluido el cuerpo técnico. De verdad, florentinos que no se cortan pelo, ¿eh? Cuando hablan privado no se cortan pelo, ¿eh? Ya imagino, imagino, ¿eh? Que con todo lo mesurado que tiene que estar siempre públicamente, ¿eh? Que, bueno, hay que decir que florentinos no es que hable mucho públicamente, ¿vale? Al menos últimamente. Pero siempre que tiene que estar comedido, súper correcto, ¿eh? Pero luego en privado, ¿eh? Como que lo escupe todo, ¿no? Y saca ahí todo su lenguaje vulgar y soed, ¿no? Una cosa bárbara, ¿no? Lo que debe costar contenerse, ¿no? Me debo preguntar yo, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues aquí, bueno, vemos cómo le llaman a Ocile el besugo, ¿no? La verdad que es un poco cruel. Pero bueno, ahí queda. Por último, vamos a escuchar un audio de Tapias, ¿vale? Que no sé si sigue siendo directivo con Florentino Pérez o lo fue o no lo recuerdo ya, ¿eh? Y habla de una cosa que la verdad... ¿Qué quieres que te diga? Pero esto lo sabe todo el mundo. Lo ha sabido todo el mundo toda la vida. Y lo hacen todos. Y te puede parecer más repugnante o menos, pero es que... Es lo que menos sorprende de todo, de muchas cosas que no sorprende nada de lo que están saliendo, es esto, ¿no? Yo creo que es lo que menos sorprende, ¿no? Vamos a escuchar. Es el 2009, ¿vale? 2009, 15 de febrero. Yo estoy en el mes, ¿no? Yo daba a la ministra de Energía, al segundo de Calderón, el trámite de la gente y el trámite de la gente. Bueno, podemos ir a la gente. Yo os invito a los aviones, a los hoteles, os invito al Milagma y a la Ostra. Pero a mí me interesa que el Marilla de unas puertas, a Florentino de unas puertas, una de esas, pues el Lázaro, él. Está diciendo el señor Tapia, ¿vale? Que el Real Madrid le ha abierto puertas a Florentino Pérez, ¿vale? Que con ello, pues, entendemos que hace negocios, que conoce a gente... Eso es el ABC. De hecho, lo dije el otro día cuando hago el análisis, ¿vale? De la situación de Florentino Pérez. Que el trono del Real Madrid es ultra mega apetecible. Porque a través de ese trono se consiguen muchísimas relaciones y negocios. Y tienes a banqueros, políticos, empresarios, ¿eh? Al alcance de tu mano, ¿eh? Con los cuales puedes hacer miles de negocios, ¿eh? Y van al palco. Y bueno, hemos visto el palco del Real Madrid. Vamos, ¿eh? Que yo siempre he puesto el grito en el cielo de que es una vergüenza que el palco del Real Madrid esté como está siempre, ¿no? Lleno de políticos, empresarios, etc, ¿no? En vez de tener, pues, a los socios, por ejemplo, más... Por poner un ejemplo, ¿no? Lo que se podría hacer, ¿no? Poner a los socios del Real Madrid, los más antiguos, pues, en el palco, ¿no? Un lugar, pues, ideal para la gente que lleva tantos años y tantos años en el Real Madrid, ¿eh? Y tener, pues, un premio, ¿no? Pero no. Pero bueno, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, ¿a quién puede pillar por sorpresa que en el palco del Real Madrid se hacen negocios? O que Florentino Pérez, desde la presidencia del Real Madrid, evidentemente, pues, consigue contactos y aprovecha para hacer negocios a través de esos contactos, ¿no? Pero es que lo hace él y lo hacen todos, ¿vale? Porque, por ejemplo, por poner un nombre, Laporta era un humilde abogado, ¿vale? Y ahora es un puto vividor follador, ¿no? Puto, por decir de alguna manera, ¿vale? Se me ha ido la cabeza diciendo puto, ¿eh? Es un vividor follador, Laporta, ¿vale? Es un vividor follador y era un abogado, ¿vale? Era un abogado, sin más, cuando llegó a Barcelona. O sea, que, bueno, pues, todos hacen lo mismo, la verdad. Desgraciadamente, es así la vida, ¿no? Es así. O sea, quien se sorprenda de esto, que baje Dios y lo vea, ¿no? O sea, pero, ¿eres repulsivo? Sí, lo es, es repulsivo, ¿no? Así es el ser humano, ¿vale? Lo hacen todos, la verdad. Desgraciadamente, lo hacen todos. No hay ni uno que no lo aproveche para hacer negocios. Ni uno. Ni uno. Ni uno, ¿eh? Pero tanto en el fútbol como en cualquier ámbito, ¿eh? Repito, reitero lo que decía el otro día, los políticos igual, ¿eh? Los políticos igual, de la misma manera, ¿eh? Con el tema de la prensa, que la gente se ha escandalizado cuando todos sabíamos perfectamente que Florentino tenía muchos lazos en la prensa, pero eso lo sabe todo el mundo. O sea, ¿quién no lo puede saber eso, eh? Si en este canal se ha dicho 200.000 veces que Eduardo Inda lo tenía Florentino ahí como una marioneta, que lo utilizó para echar a Calderón, el anterior presidente, que le hizo una campaña absolutamente brutal y lograron echarlo. Y cuando Pellegrini se le puso entre ceja y ceja a Florentino cuando lo tenía de entrenador, porque en la pretemporada de repente sale y dice yo confío o yo quiero que se quede Robben y Sneijder y Florentino que los quería vender, se vio con el culo al aire públicamente y le dijo te pongo la cruz, ¿eh? Y estuvo toda la temporada Inda al servicio de Florentino masacrando a Pellegrini de manera brutal y desproporcionada, ¿no? Evidentemente para que, bueno, pues públicamente la imagen quedara muy tocada, ¿no? Pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo y quien no lo sepa es que no sé en qué mundo vivía, ¿no? Y los políticos lo hacen todos los días, o sea, es que es repulsivo, es absolutamente repulsivo, pero eso lo sabe todo el mundo, o sea, no puede pillar por sorpresa a nadie, ¿no? O sea, vemos como el gobierno tiene prácticamente financiado a todos los medios de comunicación que trabajan a su servicio, vamos, por lo menos un 90%, ¿no? Y es absolutamente repulsivo y te cuentan las noticias que te quieren contar y te ocultan las que te quieren ocultar y son así, la verdad, ¿eh? O sea, no estoy descubriendo yo el mundo, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo que no estoy descubriendo el mundo, ¿eh? Que con esto creéis alguno que estoy defendiendo a Florentino Pérez, para nada, porque me parece repulsivo, asqueroso, repugnante, ¿vale? Lo digo 200.000 veces, ¿eh? Pero que de sorpresa no pilla nadie, ¿vale? Es lo que debo decir, que no debe pillar por sorpresa a nadie, ¿eh? Pero bueno, señores, estaremos atentos a si salen más audios, no sé si es que ya no quedan más, ¿eh? Porque esta mañana no ha salido ninguno, ahí queda. Y si no, bueno, pues si se acaba aquí este serial, pues decir que fue bonito mientras duró, porque por lo menos nos ha tenido entretenidos, ¿no? Nos ha tenido entretenidos unos días. Así que, feliz Navidad para todos, y ya sabéis, si comentas con insulto, YouTube lo borra. O sea que, por lo menos, si quieres expresar tu opinión, dila con educación, si es que tienes, ¿no? Si es que tienes. ¡Nos vemos!